Amigos y amigas, Boscan vs. Salazar Tu camina tranquila, segura de ti misma, dominante, provocadora, simplemente cosmopolita La fiscal general del estado, Diana Salazar, una vez más se encuentra en medio de cuestionamientos No por su tesis Mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos Tampoco por allanamientos algo raros Escena de acción Escena de acción Como los allanamientos realizados a las juezas de la Corte Nacional de Justicia, Emma Tapia y Caterin Muñoz Quienes habían fallado a favor de Wilman Terán Procesado por los casos Metástasis e Independencia Judicial Y le otorgaron el traslado de La Roca a la cárcel 4 en Quito Que, ante la luminosidad de la verdad, la sombra no existe Es un poeta ¡Es un poeta! Aparentemente esto no le gustó a la fiscalía Mátalos a todos, mátalos a todos Entonces la fiscalía acusó a estas juezas de cohecho Por supuestamente favorecer de manera irregular A Terán ¿Con qué pruebas? No sabemos Yo sí sé Esto causó fuertes cuestionamientos contra la fiscal Diana Salazar Porque parecía que se trataba de una retaliación en contra de las juezas Ahora muchos juristas y mucha gente que ha respaldado su trabajo en estos años Han sido particularmente críticos con ese allanamiento Porque señalan que, en primer lugar, puede haber instancias posteriores y más institucionales Con las cuales se pudo haber evaluado el trabajo de estas juezas Y que entrar a allanarles cuando ellos toman un fallo jurídico Es meterse en la independencia, es dañar la independencia de los poderes De ninguna manera, lastimosamente, este caso aún se encuentra en investigación previa Y no se trata de que la fiscalía está inconforme con el fallo Sino que responde a una denuncia que se presenta Y es nuestra obligación No solamente en este, sino en todos los casos Actuar Pablo me pidió que allane a las juezas que favorecieran a Terán Entonces iniciamos una cuestionada investigación Y listo Pero el punto de este video es otro reciente conflicto Que involucra a Diana Salazar En esta ocasión con el periodista Anderson Boscán ¿Recuerdan el caso Pampa? No, siguiente pregunta Pues todo inició con un operativo entre autoridades ecuatorianas y españolas Donde se desarticuló una red narco-delictiva Presuntamente liderada por el albanés Dritan Hicca La operación realizada el 6 de febrero de 2024 Resultó en la detención de 30 personas 18 en Ecuador y 12 en España La Fiscalía General del Estado denominó el caso como Pampa E informó que la organización criminal supuestamente utilizaba empresas Para lavar dinero proveniente del narcotráfico La Fiscalía vinculó a 22 personas en el proceso Por presunta delincuencia organizada Y 3 personas ya fueron condenadas a 3 años de prisión Pero nació una pregunta ¿Estas empresas supuestamente vinculadas siguen operando? ¿Recibieron alguna sanción por parte de la UAFE o el SRI? Esta compañía está activa Esta compañía está identificada plenamente por las autoridades y sigue operando ¿Y sabes qué es lo que me cabrea? Que aquí hacen bombos y platillas Dicen, ¡ay! la Fiscalía hizo el operativo Pampa para luchar contra el narcotráfico ¿Sabes en qué carro se movían los líderes de la mafia la vanesa? Y lo sabe la Fiscalía, que no se me hagan los locos En carros que pertenecen a esta compañía ¿Crees Mark S.A.? ¿Tú pensarías que después de los allanamientos y los operativos Que esos carros están inmovilizados? Pues no Es una gran mentira que te la cuentas tú porque eres un tramposo y un hijo de puta Ante esto, el 22 de agosto el periodista de La Posta, Anderson Boscan Acusó que la Fiscalía General del Estado La Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Rentas Internas No han tomado medidas en contra de las empresas Supuestamente vinculadas con la mafia albanesa Tan impune se siente la mafia albanesa Tan cómoda con la Fiscalía, con la UAFE, con el SDI en este país Según Boscan, la Fiscalía alertó a Dritangitka Líder de la mafia albanesa Sobre los operativos realizados en febrero de 2024 Para que no sea capturado Ese día no cae Dritangitka Y no cae ningún líder de la mafia albanesa Y esto es grave ¿Sabes por qué no cae nadie? Según las averiguaciones que pudo hacer el equipo de investigación de La Posta Por un soplo de la Fiscalía ecuatoriana ¿Me estoy explicando, no? Les avisaron desde la Fiscalía ecuatoriana Que iba a haber un golpe Al punto que, y vas a ver las fechas luego Antes de este golpe Empieza un traslado de acciones societarias Para evitar que después del golpe Las empresas caigan en manos de la justicia ¡Wow, wow, 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 wow! En respuesta, la fiscal Diana Salazar Dijo que todo es mentira Que la Fiscalía no busca retrasar la investigación Es una gran mentira Que te la cuentas tú Porque eres un tramposo y un hijo de puta En una entrevista con Ecuavisa El 23 de agosto de 2024 Salazar indicó que el caso está en espera de audiencia Por presunto lavado de activos Además aseguró que los allanamientos No fueron un espectáculo mediático En el que no se hizo ningún show Sino que se ejecutaron allanamientos Un objeto de procesamiento Tanto por delincuencia organizada Con fines de narcotráfico Y por lavado de activos Varios miembros de la mafia albanesa Ya me cansé Todo este desborde Tiene que ver con lo que uno va acumulando De cosas y cosas y cosas injustas A esto se debe considerar Que un juez de Ecuador Ordenó la difusión de una alerta roja De la Interpol Para la captura de Dritan Hidka Pero según Anderson Boscan Hidka Está en Ecuador Dice que Dritan Chica Como le llaman a usted Dritan Chica Está fuera de Ecuador Usted sabe que no Está en el Ecuador Y les hace ñaca ñaca ¿Por qué te ríes? Porque es un chiste Y Boscan dijo algo Que quizás le dolió a Diana Salazar La mafia albanesa Es investigada en Ecuador Durante más de un año Y en todo este tiempo La fiscalía no ha procesado A ningún miembro importante De este grupo delictivo La realidad es que 17 meses después Aquí no hay un solo miembro importante De la mafia albanesa No hay una estructura desbaratada El trabajo se lo vienen haciendo de España Porque es España La que consigue las comunicaciones De la mafia albanesa Y viene a hacerle presión al Ecuador Para que vayan Mátalos a todos Mátalos a todos Mátalos a todos Boscan también insinuó Insinuó que la fiscal general del estado Diana Salazar Podría Mandarlo a matar Y me podrás mandar a matar Con tus amigotes Y podrás pedirle A los flacos de los ríos Que te hagan la vuelta Yo si tengo mis archivos Diana Si esa no es la cuestión Yo si hago mis investigaciones Y yo no ando utilizando El poder de la fiscalía Para perseguir a nadie Recordemos que Boscan Fue uno de los que reveló La trama de supuesta corrupción Dentro de la hora denominado Caso Encuentro Que involucra al cuñado Del expresidente Guillermo Lazo Danilo Carrera Boscan también dio a conocer Sobre el caso León de Troya Que involucraba A Rubén Chérez Amigo de Danilo Carrera Con la mafia albanesa Por su parte La fiscalía No involucró A Guillermo Lazo En el caso Es absolutamente correcto Pero en marzo De 2024 Inició una investigación En contra De Anderson Boscan Por las conversaciones Que mantuvo Con Leandro Norero Dentro Del caso Metástasis Y la fiscalía También investiga A Anderson Boscan Por el caso Encuentro Porque él aparece En tomas De una cámara De seguridad De la casa De Nahim Masu Alias El Turco Quien se presume Sería su financiista Y que fue acusado Por la fiscalía Por supuestamente Manejar negocios En el sector eléctrico Para obtener ganancias Que recordará usted Por ejemplo Que entre los chats Que se encontraron En los teléfonos De Leandro Norero Estaba precisamente Entre Leandro Norero Y aquella persona Del medio digital Que usted ha mencionado En el que se trataban De ñaños queridos Entonces no nos sorprende Sí, me ha divertido mucho Que la doctora Salazar Recuerde los chats De Norero Y ahora sí Los utiliza Para decir Entre el periodista Y el señor Norero Hubo chats Sí, cuéntenos algo Que no sepamos Doctora Diana ¿Ve usted allí Algún delito? No, ¿verdad? Le cuento ¿Cómo así no estoy procesado? Le cuento Diana, usted dice Que yo estoy Denunciando a la hermana Que tengo 17 meses Jugándome la vida Por esto Porque quiero afectar Su juicio político Placa Yo estoy en contra De tu juicio político Es absolutamente correcto Por más que se esté Investigando O esté implicado Anderson Boscan La acusación Que hizo Sobre Diana Salazar Es bastante grave Y mucho más Si a esto le sumamos Una aparente Campaña De Troll Center Para atacar A Boscan Y a su familia En medio De estos ataques En redes sociales Se difundió Un video Donde supuestamente Anderson Boscan Estaba dejando El país BN Periodismo Se comunicó Directamente Con Boscan Y nos aseguró Que sigue En Ecuador Falso ¿Será que el plan De Diana Salazar Es allanar la posta? Entonces iniciamos Una cuestionada Investigación Y listo Reporteros Reporteros sin fronteras Alertó Que Anderson Boscan Y su esposa La periodista Mónica Velásquez Fueron objeto De una campaña De odio En redes sociales Incitando A la violencia En contra De ellos Por alertar Sobre posible Corrupción Dentro de la Fiscalía General del Estado Esta ONG Le pidió Al presidente Daniel Novoa Que tome Medidas De protección Con los periodistas Porque argumenta Que la fiscalía Los atacó Públicamente Soy Un pésimo Pero pésimo Enemigo Para tener Desde BN Periodismo Nos resta decir Que Boscan puede caerte Bien O mal Puede hasta Estar inmiscuido En temas de corrupción Pero eso No justifica Que supuestamente La fiscalía Lo persiga Y hasta posiblemente Lo amenace Y es curioso Que la propia fiscal Argumente Que no se trata De mediatizar La justicia Cuando el trabajo De la fiscalía Ha sido netamente Mediático Creando logos Y difundiendo Información Como chats Y capturas De videocámaras ¿Crees que los allanamientos Son la carta de trampa De Diana Salazar? Deja tu respuesta En los comentarios Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlar Un ratito? Eh Para no sentirnos Tan solos Shhh Shhh Noelle Noутствor No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.